Como bien decís tú y como comentaba José recién que tuvimos que cambiar algunas promociones, modificar el tema de la noche de los colchones, que bueno, lo hicimos durante toda la semana y hemos venido tratando de ayudar, de colaborar un poco con las medidas y extender los diferentes horarios comerciales, tanto el local de Plaza Artía como el local de Casa Central. Bueno, por ejemplo, ayer que tuvimos el jueves de Oca, que fue una locura, estuvimos en horario recorrido de 9 a 20, todos los días estamos cerrando 15 minutos más tarde, mañana sábado vamos a estar abiertos por la tarde, lo hicimos el sábado pasado también de 16 a 19 horas y seguramente la semana que viene ya más cerca de lo que es la Navidad, vamos a estar con horario extendido prácticamente desde el lunes hasta el jueves inclusive, así que bueno, que los horarios se van a ir manejando por las redes sociales, pero sí, la realidad es acompañar, ayudar, evitar las aglomeraciones y bueno, y tratar de que los clientes en los horarios picos sean menos y que tengan más tiempo a la hora de poder comprar el regalo. ¿Y ahora nos parece la oportunidad de venir por el bares que en esta época es fundamental? Sí, estamos con un montón de promociones, una oferta importante en regalos, en productos electrodomésticos, moto, bici, así que bueno, invitarlos a que vengan por los locales, tanto por el centro como por Plaza Artías. Gracias.